Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Los analistas del área legal siempre se viven quejando de las violaciones de las leyes, el poder judicial, los procuradores, las fiscalías, los abogados, el propio pueblo cada vez se queja más de las violaciones a las leyes, a los reglamentos, a la ley de leyes, la propia constitución, lo cual nosotros vemos violado día tras día. Violada la constitución, sus artículos, otras leyes, las leyes como la de tránsito, las personas asesinando mujeres, las mujeres asesinando hombres, la policía nacional violando el propio reglamento, la propia ley. Y señores, y los políticos, ¿qué dejamos a los funcionarios públicos? Los escándalos de Punta Catalina, escándalos como César el Abusador, 20 años operando un mercado de drogas a través de la República Dominicana hacia Puerto Rico, hacia Estados Unidos, hacia Europa, luego trayendo todo ese dinero a República Dominicana y lavando todo ese dinero ante la mirada de todas las autoridades, ante la mirada de la Dirección General de Impuestos, ante la mirada de las más altas esferas de las autoridades de la República Dominicana, violando constantemente las leyes. Las personas violando las leyes en los semáforos, violando el respeto al derecho de los demás, los derechos de los demás. Tenemos una cultura de violar las leyes, de no respetar nada, porque precisamente aquellos que hacen las leyes, las personas que son los legisladores, los diputados, los senadores, increíble en los recientes años, diputados, presos, sometidos por violación de menores, diputados, altos funcionarios de otro orden, sometidos a la justicia por violencia de género. Aquí no se respeta la ley. Aquí nosotros mismos como ciudadanos y respetamos constantemente la ley, quizás tomando como referencia la mala cultura, la mala costumbre de que aquellos que están para hacerlas cumplir son posiblemente los primeros que están violando las leyes constantemente desde hace décadas. Pero los partidos políticos, que son justamente quienes llevan los legisladores al Congreso cada cuatro años por medio de las elecciones, los diputados, los senadores, para que ustedes comprendan, quienes no lo sepan, son las personas que se encargan de diseñar, de hacer las leyes para que luego sean promulgadas por el Poder Ejecutivo, para que justamente el Poder Ejecutivo, haciéndose valer de los demás poderes del Estado, haga cumplir esas leyes por medio del Poder Judicial y las demás instituciones del orden público. Pero, ¿cómo pueden decir los partidos políticos que desconocen su propia ley, la ley de partidos y movimientos políticos, si fueron ellos mismos sus legisladores, parte de sus integrantes, de sus miembros, quienes han diseñado esa ley? No pueden decir por nada del mundo, no pueden sostener que desconocen la ley, no pueden decir los candidatos a la presidencia que desconocen la ley, que desconocen el reglamento de la Junta Central Electoral, que establece que todavía no se ha abierto la etapa, el periodo de campaña para salir justamente a hacer campaña presidencial. Estamos en las municipales para las elecciones de febrero, para los alcaldes, para los directores de juntas distritales, los vocales de las juntas distritales, sus respectivos sustitutos, también está, bueno, pues, abierta la campaña para los llamados regidores, sus suplentes también, pero no las presidenciales. Entonces, estas personas, estos candidatos no pueden decir que desconocen la ley porque fueron sus propias personas que hicieron esa ley. La Junta Central Electoral, ¿cómo puede decir que simple y sencillamente está llamando a que respeten la ley? No, tiene que hacerla valer. Hay mecanismos para someter al orden público, incluso a los candidatos a la presidencia, que no pueden estar por encima de la ley. ¿Cómo cree usted que puede ser un buen presidente, una persona que está en campaña actualmente, sabiendo que el reglamento de la Junta Central Electoral se lo prohíbe? Aquella persona que viola la ley, aquella persona que viola los reglamentos, es una persona que va a violar la ley, que va a permitir que otros la violen. No está en condiciones de gobernar ni este ni ningún otro país. No, por nada del mundo. Quien no respeta las leyes, quien no respeta los reglamentos, los protocolos, no va a respetar el dinero suyo. ¿Cómo cree usted que si no respetan lo pequeño, van a respetar lo grande? Entonces, señoras y señores, la Junta Central Electoral no puede quedarse de brazos cruzados solamente realizando llamados a través de los medios de comunicación, como hicieron irresponsablemente tras el tollo este de las elecciones primarias del pasado 6 de octubre. Todo el mundo vio en las calles cómo se compraban votos y la Junta Central Electoral incluso lo admitió, pero no hizo nada. Así que, señores, si este es el organismo que va a hacer cumplir la ley, este país va por un camino cada vez más oscuro, porque justamente es un organismo que hace que la República Dominicana, me refiero a la Junta Central Electoral, sea el asmerreír, el asmerreír de los dominicanos, de los analistas políticos, de los analistas en la televisión, en los medios de comunicación distintos, los analistas desde el punto de vista jurídico, la ciudadanía en general. Somos el asmerreír internacional, la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Parece un grupo de teatro cuyo papel, cuyo libreto, se lo envían desde el Palacio Nacional. Esa es la impresión que da la Junta Central Electoral. ¿Cómo es posible que ahora una serie de partidos, mayormente de oposición, incluyendo solamente el PRM de los aliados al oficialismo, pidiendo una prórroga para las inscripciones de las candidaturas municipales? No, ellos conocían muy bien las fechas, porque hay que estar dando una prórroga tras otra prórroga. Eso es violatorio. No, señor. Esta gente conoce las fechas, tienen muchísimos meses, pero para estar negociando con el poder, negociando entre ellos mismos, con el futuro de los dominicanos, se valen de estas prerrogativas. Todo esto es negativo. Todo esto es sembrar malos precedentes en el futuro político del cambio que definitivamente se avecina a partir de las elecciones del 2020, en que República Dominicana se abocará necesariamente a un nuevo gobierno. Pero si esta es la oferta que nosotros estamos recibiendo de lo que ha de sustituir al actual desastre del Partido de la Liberación Dominicana, entonces estamos viendo cómo estos actores de la política nacional simple y sencillamente están dando la razón a aquellos que dicen que todas las actuales ofertas son más de lo mismo. Necesariamente tenemos que ver un cambio, pero el cambio debe iniciarse ahora, dando el buen ejemplo, no violando la ley, no desconociendo las fechas, los límites. Aquel que desconoce todo esto está informándole a la ciudadanía, dejándole saber que también va a desconocer la ley si es que llega a la presidencia de la República, pero hablemos de gobierno, no necesariamente de los candidatos a la presidencia. Tomemos esto como referencia. Si desde ahora no respetan la ley, ¿quién le hace pensar a usted, amables televidentes, que van a respetar su dinero? Ojalá que meditemos sobre ello. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, tanto Luna TV, Canal 53, como Luna TV en vivo. Y por favor, no dejen de suscribirse a los mismos y marcar a la campanita para de ese modo recibir notificaciones de cada nueva emisión, de cada nueva presentación que se sube a nuestros canales de YouTube. Mientras tanto, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.